¿Qué tal queridos amigos? Fíjense, a pesar de todo lo que se diga, México es un país no solamente lleno de recursos, los naturales, tenemos petróleo a manos llenas, aunque ya va para abajo el precio del petróleo, a medida que vaya cesando los incidentes bélicos, la guerra en Ucrania, en los límites de Ucrania por la invasión de Rusia. Pero también es cierto que si se acaba el petróleo, si el petróleo baja de precio, de modo tal que ya no sea productivo explotarlo, tenemos litio y mucho litio para poder enfrentar a las nuevas tecnologías, a las modernas tecnologías. Y por si falta algo, por ahí tenemos un tráfico escandaloso de fentanilo que dice el señor que habita el Palacio Nacional que no es producido en México cuando se han descubierto cocinas en donde se elabora el fentanilo en nuestro país. Con todas estas mentiras, pues los gobernadores de Morena han decidido copiarle la plana al presidente. Fíjense ustedes lo que me acaba de llegar de Chiapas, en donde tengo grandes amigos. Me dicen que a pesar de la terrible oposición, no me refiero a los partidos políticos, sino de la oposición ciudadana, el gobernador Rutilio Escandón, digamos moldeado con el mismo lodo con que se moldeó Andrés Manuel, determinó que hay que construir un intercomunicador vial. Allá en Tustla Gutiérrez, la entidad con menos recursos del país, la más pobre, la que tiene mayores desigualdades sociales, en donde priva también todavía una célula del EZLN que no ha podido terminar, que ha mantenido su actitud de ruptura con el gobierno federal, pero que no se mueve de ahí, ahí anda, ahí anda. Pues en esa entidad quieren hacer un intercomunicador vial. Y cuesta, la inversión va a costar, dos mil trescientos millones de pesos. Dos mil trescientos millones de pesos. Para una obra que la mayor parte de los chiapanecos rechazan. Rechazan porque no la quieren, porque no la necesitan, porque es fruto de las concesiones que llevan a la corrupción ingente. Chiapas está también sumido en la corrupción del gobernador Rutilio Escandón, que evidentemente sigue los pasos de su patrón, Andrés Manuel. Dos mil trescientos millones de pesos. ¿Y qué se va a hacer con eso? Un puentecito ahí con dos vías. ¿Con eso? ¿Con eso va a progresar el estado de Chiapas? Cuando no hay tantas necesidades, cuando faltan medicina, cuando faltan alimentos, cuando el progreso no se puede medir por las obras de relumbrón que no necesita Chiapas y a las que se oponen la mayor parte de los ciudadanos chiapanecos. Esta es la pregunta. Esta es la cuestión. Pero hay algo más todavía. El señor Escandón, siguiendo los pasos de su jefe y patrón, al que reverencia cada vez que puede, se enfrentó a la ciudadanía y dijo que eran irresponsables todos aquellos que se oponen a esta obra magna, que por cierto ya no va a ser blindada como se pretendía, como obras que pretenden demostrar que existe seguridad en el estado, en el estado de Chiapas y en el nacional, en todo el país. Porque se supone que iban a brindar las obras magnas precisamente para garantizar la seguridad del estado mexicano. Esto es absurdo, ¿no? La corte los mandó al diablo. ¿Pero qué creen? El presidente ya metió otro decreto para insistir, insistir, insistir. Con su soberbia acostumbrada, pero también con su estupidez. Por ejemplo, vámonos al Tremaya. Ese orgullo que tienen algunos esbirros del presidente va a pasar también por Chiapas. Palenque, donde está asentado el rancho La Chingada de Andrés Manuel López Obrador, originalmente se presupuestó 120 mil millones de pesos para este proyecto. Y ahora ya van los gastos del tren entre 136 mil millones de pesos. trescientos trescientos treinta y seis mil millones de pesos. Despilparos que no tienen razón de ser y que les dicen a los chiapanecos entre otros que les van a servir mucho a ellos. ¿Cuánto va a costar el boleto de este ferrocarril supuestamente magnífico de primer mundo pero que ni siquiera llega a ser un ferrocarril de alta velocidad como los de Europa o los de Estados Unidos? No. Es un ferrocarril que va a ir un poquito más rápido que los demás y que obviamente no representa una modernización extraordinaria pero sin mucho costo. Y en esto es donde se pierde completamente la visión del Estado. Chiapas está dolido claro porque no se le hace caso a la ciudadanía porque la ciudadanía no quiere la obra y aún así como ocurrió en Puebla en la época de los Moreno Valle se imponen las obras las obras que no quiere el pueblo las obras que son de relumbrón que no sirven para nada y les va otro ejemplo el ejemplo del Estado territorialmente más pequeño del país pues ahí va a llegar una nueva vida moderna gracias al famoso autotren que según esto va a ser financiado por la iniciativa privada y que va a salir de la Ciudad de México a Tlaxcala. el autotren tiene capacidad para llevar a 32 personas por viaje es un pequeñito tren que desde luego no resuelve los problemas de transportación de miles de personas 32 por cada por cada viaje pero además la gobernadora morenista también Lorena Cuellar Cisneros nieta de dos exgobernadores priistas Crisántomo Cuellar y Joaquín Cisneros ha determinado construir lo que ella llama un trolebus elevado que sale de la plaza vértice y termina en la calle en donde se accede a la casa de gobierno este tramo es de aproximadamente mil metros un poquito más de mil metros un kilómetro cuando mucho sobre la avenida revolución de Tlaxcala y para ello se van a invertir oiganlo bien porque esto es digno de de eso serie esa tira cómica de Ripley cuatro mil millones de pesos por un tren elevado en Tlaxcala que va a pasar por el estadio de fútbol y que va a llegar a los linderos de la casa de gobierno no es que lo vaya a utilizar la gobernadora cuatro mil millones de pesos para una obra absolutamente inútil que nadie ha solicitado que nadie quiere que va a producir un trastorno no solamente vial sino social en Tlaxcala que dicen que no existe pues si existe para derramar millones de pesos en obras inútiles esta es la maldita cuarta transformación esta es la inmundicia que nos está legando el gobierno del más miserable ladrón y manipulador de la historia de Andrés Manuel López Obrador no me van a callar y lo digo con cero cobardía no me van a callar